Ahora nosotros podemos pasar con más seguridad la calle y los carros ahora disminuyen la velocidad y ya pues ya hay más precaución para que no hayan datos accidentes. ¿Cómo hacían antes para cruzarse la calle? Pues corriendo porque los carros venían rápido. ¿Se escapaban que los atropellaran? Sí. ¿Qué se le puede decir a los automovilistas ahora? Bueno, pues que tengan más cuidado porque nosotros pues somos niñas, ¿verdad? Y necesitamos de que tengan cuidado para que ellos, para que nosotros nos libremos de un accidente, ¿verdad? Gran beneficio porque evita que a las niñas les pase algo. Ya ve que estamos en un... la escuela está en un lado muy peligroso porque pasan mirados los carros y al colocar las boyas pues los carros se detienen y a las niñas a la hora de salir pues se ven beneficiadas en el sentido de que peligran menos. Nosotros tenemos aproximadamente hace días desde la administración anterior que solicitábamos un túmulo o algo para que pudieran ver las personas automovilistas que había aquí una escuela, para que tuvieran respeto más que todo por las niñas que salen. Pero no se había dado el caso. Ahora, gracias a Dios, con la administración del alcalde, fuimos a pedirle, a solicitarle que nos ayudara en este caso y gracias a Dios nos colocó esto. Eso nos ayuda mucho porque las niñas ya pueden salir y los automovilistas por lo menos ven que es escuela y ya pasan lentamente. Ya previenen más que todo a no herir a una niña o algo porque anteriormente se han dado los casos de que las niñas pasan corriendo y ya el carro detrás de ellas.